Los nuevos autos trabajando con el porteo nuestro y según la ordenanza ya está todo copado, y digamos se está faltando a la ordenanza del sitio 16, por ejemplo con el último censo ya el cargo en 26 está aquí y hay acortes, pero bueno, no se contestó tan veces en el artículo 31 que tiene que ver con el transporte urbano de personas. No, no están asustados, el sindicato aparte está en demanda porque no se está respetando la ordenanza, está poniendo tácticos con él sin tener en cuenta el contexto y respetando la ordenanza que vean las repetidas y problemas y queremos ir a ver sobre qué se va a ser el intendente, no para poner los nuevos taxos. Bueno, los patos de ir es pedirle que desfruteen y que dejen de circular estos autos truites porque para nosotros son truites, que no están habilitados a ser así. Por ejemplo, en la reunión nosotros, en la reunión que tuvimos el día 20 de octubre, nos solicitamos la anulidad de la implementación de nuevas licencias. Y segundo, el desfruteo de no remuneración de las unidades en razón de los que no pertenecen a nuestra asociación. Es decir, que saquen de circulación estos autos hoy y queremos revivir a la municipalidad y que le saquen de circulación. Lo que es un problema para nosotros también, porque llega a nuestro lodo y puede ocurrir algo y que la responsabilidad cae sobre nosotros. Aparte, porque nosotros ya prácticamente lo tenemos aprobado, la personalidad jurídica ya es un ente jurídico. Cualquier situación que ocurre con el sindicato, lo que hay sobre el sindicato ya no es sobre la persona. Claro, el tema, nosotros pedimos disculpas a los usuarios, pero tampoco podemos permitir esto, que es un atropello, digamos, a nuestra institución, porque lo perjudica enormemente y también perjudica a otras personas que están en espera de tener licencia, porque generalmente en todas las ordenanzas que se han aprobado, servicios de licitación pública, y esto no sé, es como puede, no me entiendo.